Ponga en la graficación el mensaje de Jean Paul Preswitz. Él es el peruano que estaba a la cabeza de BLN. Uno de los que estaba a la cabeza porque quien también estaba allí es el... Sale a la luz el nombre de Rocío Duhm. Rocío Duhm, aquí también lo revelamos hace algunos meses, se fue. Se fue a su casa, ella estaba en Gama Visión. Desde ahí ya algo se veía que estaba pasando. Reventó el pito y fue la primera en que le hicieron marchar. Ahí está el mensaje de Jean Paul. Dice, quiero agradecer todas las muestras de cariño y solidaridad que me están brindando. Me voy con la cabeza en alto sabiendo que hice hasta lo imposible. Que toqué mil puertas para que esto no sucediera. Nos vamos ahora, pero les prometo que regresamos pronto. Ya les contaré noticias nuevas. Los quiero y BLN por siempre. Creo que eso del regreso es como que hasta ahora estemos esperando el regreso de Calle 7. Que dijeron, nos vamos, es fin de año, ya volvemos. Han pasado años y no pasa nada. No pasa nada. Cuenteados los que creyeron. Los que no creyeron, ahí está. El tiempo nos ha dado la razón. Nosotros al menos, si ya habíamos revelado que BLN estaba en UCI, le dábamos tiempo de vida hasta el 31, que era el ultimátum. Pero una vez que reventó el tema aquí, dijeron, sabes que no podemos soportar más. Han sido cuatro meses donde no hemos comido, estamos aguantando frío, estamos acá lejos de la familia. Así que es momento de que se sepa todo. Y es por eso que destaparon la olla de grillos. Ponga la graficación del mensaje de Jean Paul para que las especialistas comenten. Y luego nos vamos con Menéndez y también vamos a revelar el comunicado de Gamavisión de manera oficial, donde denuncian a esta gente que estamos haciendo mención de un supuesto peculado, peculado de la Verónica. Bueno, en realidad yo no creo que regrese nuevamente BLN. Muy aparte de todo eso, ¿dónde van a meter la estructura, llevarla, sacarla, desmontarla? O sea, si ahora mismo no tienen para pagarle los cuatro meses o si en este caso no se hubiesen retrasado pagarle un sueldo mensualmente, ¿ustedes creen que van a tener como para trasladar eso a Guayaquil o donde lo vayan a montar o donde lo vayan a querer poner? O sea, simplemente esto es, están jugando con la mente de todas las personas para decir, bueno, ya, está bien, quizás en un mes, dos meses, pero no, yo no veo que BLN se vuelva a montar en un proyecto. Ya esto ya fue, como lo dijo Karim Barreiro, siempre BLN tiene un tropiezo, pero salimos de esta. En la primera temporada de BLN, esta es la segunda vez, ahora en Quito, y en la tercera, ¿qué se viene? O sea, trabajar gratis definitivamente y decirle en la cara de frente, si te metes a este proyecto no vas a ganar ni un centavo más que salir en las redes sociales. Entonces yo creo que nadie va a trabajar de gratis. Entonces no creo, este proyecto yo no lo veo venir. Sí, yo tampoco. La verdad es que ya lo intentaron una segunda ocasión y además con todo el bochinche que se ha armado, ¿no? por la supuesta falta de paga que ellos están reclamando, creo que ningún canal podría darles el beneficio de la duda, ni siquiera decir, bueno, vamos a trabajar con esta gente porque es profesional. A cualquier empresa le puede pasar que se puede retrasar con el pago. La verdad es que solamente lo que ellos han vivido, o sea, yo me quiero totalmente imparcializar, ni estar de acá ni estar del otro lado, porque hasta el momento solo hemos escuchado la versión de ellos, pero existe la versión del acusado que dice, no, estas personas están mintiendo y están exagerando la realidad. En todo caso, de ser cierto, aquí lo único cierto es que no se les ha pagado el sueldo a ellos y es lo que están reclamando. Creo que no va a regresar BLN, no va a haber una tercera oportunidad, no sé en qué canal podrán abrirle las puertas nuevamente, porque si bien es cierto, desgraciadamente para los que trabajan como empleados, en este caso ellos, pues está muy mal visto y está manchado ya su currículum al hacer este tipo de escándalos públicos. Es verdad, es muy lamentable, pero es también cierto. En todo caso, esperemos que sí sean remunerados por lo menos los participantes que fueron tal vez llevados con engaños y les pintaron pajaritos en el aire, ven que te vas a ser famoso, no te vas a ser conocido, y estuvieron nada más allí teniendo muchos gastos sin ningún tipo de ingreso. La pregunta de cajón y la respuesta que todos quieren saber, ¿dónde está la plata? No hay plata. Si hay plata, la tienen guardada. Hoy vamos a revelar quién la tiene, dónde la tiene y por qué no se ha pagado a toda esta gente. Obviamente que Karin es la que más sufre, la que más llora, es la animadora, no gana el básico, está hablando de miles y en cuatro meses ya son más, o muchos miles más, entonces hasta yo me pongo a llorar de esa manera.